Y continuando con el tema, tras conocerse la sentencia contra el expresidente del Congreso de la República, Eduardo Meyer, condenado a tres años de prisión, los actuales legisladores aseguran que el Ministerio Público está obligado a dar con el paradero de los 82 millones de quetzales desaparecidos de las arcas de ese organismo. Además, los parlamentarios dijeron que el ente investigador debe encontrar el resto de las personas involucradas en el hecho. Finalmente, los padres de la patria creen que se trata de un caso que muestra la importancia de la aprobación de la ley penal contra el enriquecimiento ilícito.